Me gusta la musiquita que tiene este sitio. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu y lo dejamos justo por aquí, en la casa de John Walls, el criador de la sustancia R, que vivía aquí en Isla Capuchi, que es donde nos quedamos en el anterior episodio, y estaba también aquí un inspector de policía, me parece que era Bran McMaster o algo así. No sé si era Bran, creo que sí, a ver, en personitas, en personitas, Brad, 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 no Bran, Brad. A ver, vamos a hablar con Milo, que también era el niño que quería ser Pokémon Ranger y todo eso, y nada, pues vamos a ver qué tal, porque en el anterior episodio nos quedamos con que había Pokémon que estaban siendo heridos, ¿no? En el lago y una niebla extraña y todo el rollo. No hemos ido al lago, pero tenemos que resolver todo ese asunto, así que tiene buena pinta, tiene buena pinta este caso. El señor Walls no tiene la culpa de nada. Vale, la niebla. Ese Brad es un mentiroso. El señor Walls no puede ser culpable. Es el que más se preocupa por los Pokémon heridos. Milo se va a enterar. Voy a demostrarle que el señor Walls es inocente. Walls Walls, no sé cómo decirlo. Seguro que el puente se cayó después de que algún Pokémon huyera desde el lago. ¿No hay otro camino para llegar al lago? Pues... parece que Milo tiene alguna idea, pero no quiere hablar delante de Brad. Será mejor preguntarle cuándo estamos fuera. Tienes razón. Vale, pues vamos a preguntarle al señor Walls. No tienes por qué defenderme. Vale, la niebla. Te aseguro que yo no soy el responsable del crimen del que se me acusa el sub... del que me acusa el subinspector. Tan solo me acerqué al lago para recoger ingredientes y crear así pociones. ¿Se lo ha explicado ahora? Dudo que el subinspector atienda razones. La gente se acerque con sus pensamientos y no abre la mente a otras posibilidades. Vale, ¿y el puente? ¿Qué me puedes decir de él? Si no fuera por la niebla, arreglar el puente sería tarea fácil. Sin saber a qué se debe su origen, no creo que podamos solucionarlo. Así que primero hay que saber de dónde viene la niebla. Vale, vamos a hablar con Brad. Me llamo Brad McMaster y soy subinspector de la policía de Rime City. Estoy encantado de conocerse. Vaya elemento, el subordinado de Frank. Vale, la niebla. Hemos tenido constancia de que desde que apareció la niebla hace una semana, se han visto algunos Pokémon heridos en la aldea. Sí. Puente. Sin puente no hay forma de cruzar al lago. Seguro que John Wall se lo derribó para así entorpecer la investigación de la policía. Pues yo no lo creo, amigo. Motivos. Me apuesto lo que sea que las heridas de los Pokémon se deben a experimentos que ha llevado a cabo John Walls cerca del lago. Cerca del lago. Deja de decir cosas sin fundamento. John Walls fue el causante de numerosos problemas en los laboratorios PCL hace y hace unos 10 años. ¿No crees que es normal sospechar de él? Bueno, ahí sí que te doy un poco la razón. A ver, tiene una pecera que yo creo que no cabría ningún Pokémon ni nada. Pero bueno. Porque recordemos, a mí me hace mucha gracia cuando, cuando yo que sé, utilizan expresiones que tienen animales normales o algo así en los Pokémon. O sea, no tiene ningún sentido. No hay animales, no hay animales reales en Pokémon. ¿Qué tal, Manectric? ¡Manectric! ¿Sigues enfadado? No hay quien te dosa. Vale. Brad. ¡Manect, Manect! ¿Cómo? ¿Que no estorbemos a Brad? El esquino se estorba a nosotros. Ya vale. No os peleéis. Hemos de comenzar cuanto antes la investigación. Vale. John Walls. ¡Manect, Manect! Dice que John Walls es el malo de este caso y no va a dejar que se escape. ¡Ah! Es el perro. Yo decía el perro. El Pokémon de Brad, no de John Walls. Todavía no se sabe. Con certeza que sea el culpable de este suceso. Si encontramos pruebas de suministro ancianos, ¿creerá de una vez por todas? Pues seguramente que sí. Verámos que... ¡Oh, la niebla! ¡Uh! Hay un Tropius. ¿Lol? A ver, ¿qué decía la señora esta? Luis, me parece que se llamaba. ¡Qué bien huele, Luis! Su aroma resulta embriagador. No esperaba verla aquí. ¿Hay algún problema? Eso vengo a comprobar. He visto agentes de policía... ¡What?! ¡Vaya sonido de mierda! ¡Tiene el trofeo! Eso vengo a comprobar. He visto agentes de policía y me gustaría saber si ha pasado algo. Vale. La niebla. Ah, así que lo que sucede en el lago es que ha aparecido una niebla espesa. ¿Qué cosas? ¿Sabe usted algo al respecto? Me temo que no. Perdona que no pueda ser de más ayuda. Lo cierto es que he estado fuera de la isla por motivos de trabajo. Entiendo. Vale. El puente. Tengo entendido que no se puede ir al lago porque el puente se ha caído. Mejor que no te acerques demasiado. Brad dijo lo mismo. Vale. Vamos a hablar con el Tropius. ¡Madre mía, el señor este! Está todo cuadrado. Ahí. Tropius. No lo he leído. Pero me ha hecho mucha gracia. Este Pokémon parece una planta. ¡Vaya planta! Ni las hojas del lomo parecen alas. Es la primera vez que veo algo así. ¡Qué curioso! Niebla. ¿Eh? Nos estás ofreciendo la fruta que crece en el cuello. ¡Piu! Vaya, huele muy bien. Seguro que sabe aún mejor. Gracias. Vale. Pues ni idea de la niebla. Entonces. ¿Qué pasa, Pikachu? ¡Eh! ¡Qué guay! Está todo feliz. Con el plátano. Hay alguna... Bueno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y aquí acaba de sentir Pikachu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pikachu se ahogo con un plátano. Es que me hace demasiado. No me hagas otra vez, por favor. La niebla. ¡Sprid! ¡Sprid! Sí. Y por culpa de la niebla, el ambiente resulta aún más húmedo si cabe. ¡Tim! ¡No me ha dado el agua! No es ideal para un pelaje como el mío. Es que me hace demasiado. ¿Cómo? El trofi. ¡Sprid! ¡Sprid! Parece que se nos lo conoce de tener a Luis como compañera. Ya nos lo liamos. ¿Lo pillas? Porque huele muy bien. Vale. Vamos a hablar con el señor. ¿Puedo ayudarte en algo? Lo siento. Es que no puedo evitarlo. Me hace demasiada gracia porque soy una súper retarde. La niebla. John Walls es el principal sospechoso de la extraña niebla. Y los sucesos relacionados. El subinspector Brad tiene la intención de conseguir pruebas de discriminación hoyas antes de que aparta el próximo barco en la ciudad. En ese caso no tenemos tiempo que perder. Vale. El puente. El puente se ha venido abajo. No es seguro acercarse. Vale. Y Brad. El subinspector se toma su trabajo muy en serio y se desvive por hacer de Rain City una ciudad segura. En el fondo no parece ser una mala persona. Pero es repelente como él solo. Vale. ¿Y tú qué? Me suenas de algo. Ya sé quién eres. Tú resolviste el caso de los laboratorios especiales. Vaya, vaya. Tim. Tienes un fan. No te burles de mí. Lo siento. Es que lo he escuchado de nuevo. ¿Cuándo me mandaron? ¿Cuándo me mandaron a esta isla? Pensé que iba a aburrirme. Pero luego escuché al tropio. Es que cada vez que me escucho. Pues qué puta vida. ¿Qué son esos ojos? ¿Qué miedo? ¿De qué son esos ojos? ¿Un Pokémon que pueda hacer niebla? No se me ocurre. Cuando me mandaron a esta isla pensé que iba a aburrirme. Pero luego escuché los sonidos del tropio. Estoy todo el día partiendo mi culo. Es imposible hacer mi trabajo bien así. Pero si tú también estás aquí. Tal vez el caso se ponga más interesante de lo que yo quería. Vale. La niebla. Joven. ¿Tú crees que John Walls es el culpable de todo lo sucedido? No. Aún no hay pruebas de su culpabilidad. Así que no podemos afirmar nada. Veo que eres muy cuidadoso y precavito. No puedo desobedecer las órdenes del subinspector. Pero si hay algo en lo que pueda ayudarte, no dudes en decírmelo. El puente. El puente solo queda en los escombros. Así que resulta imposible cruzar al lago. Hay que esperar a que se despreje la niebla. Vale. Brad. Es mala persona. Pero este es tarudo. Y no admite que nadie le lleve la contraria. Con esa actitud le va a resultar muy pero que muy complicado conseguir un ascenso. Vaya. Creo que no tendría que haber dicho eso. Así que no lo vayas contando por ahí, por favor. Si el subinspector se entera por un casual, me va a hacer la vida imposible. Yo diría que este tampoco lo van a ascender en un futuro próximo. Vale. Quiero ver qué es eso. Sí, hay unos ojos. Jugaría que he visto algo moverse por ahí. Con esta niebla no veo nada. Pues yo veo unos ojos súper inquietantes ahí, ¿sabes? Tengo la impresión de que no se observan. ¿Se dan imágenes mías? No. Además es que el ojo se ve bien cuando se cierra. Ahí no tanto. ¿Qué pasa? El puente está roto. No parece que lo vayan a arreglar dentro de poco. Así que no queda más remedio que regresar al pueblo para preguntarle a los aldeanos si conocen algún otro camino que lleve al lago. Tío, qué mal rollo los ojos esos. A ver, vamos para acá. Ay, Dios, qué risa con el Tropius, tío. Nunca me imaginé que tendría una voz tan retarde. ¡Ti, me espera! ¿Qué pasa, Milo? Hay otra forma de ir al lago. ¿Sí? ¿Cuál? Cuando era pequeño oí decir que en alguna parte de la isla hay un secreto... Un secreto oculto que conduce al lago. ¡Qué bien! Tan solo nos hace falta obtener algún indicio para saber dónde se encuentra. Me parece que para cruzar el sendero había que llevar un objeto especial que contenga alguna pista. A saber que ese es objeto especial. Será mejor que preguntemos a los vecinos de la isla por si alguien puede darnos más detalles. Muchas gracias, Milo. Sendero secreto. Muy bien. Muy bien que seguramente sea esto de aquí. Puede ser. Tiene pinta de sendero secreto. Pero bueno. A ver. Vamos a hablar con la gente. A ver qué opinan. A ver, el Daclet no creo que tenga ni idea. Vamos a hablar con este. Hola. ¿Quieres algo? Sendero secreto. La verdad es que nunca había oído hablar de ningún sendero secreto en la isla. Mala suerte. Tendremos que preguntar a otra persona. Vale. No me acuerdo si son las voces que les puse, pero bueno. La bandera tiene el símbolo de tal... No. Quiero hablar con el señor. ¿Quieres preguntarme algo? Sendero secreto. ¿Un sendero secreto? Sí, me suena. Pero ahora mismo no caigo. Vale. Venga. Muy bien. El pinbur. No me interesa. ¿Sucede algo? Sendero secreto. Sí. Eso del sendero secreto me suena. Pero ahora mismo no recuerdo nada. Lo siento. Maldita sea. Y quizá aquí es una lápida. Sí. Eso es muy importante. Seguro que lo dice la lápida. Lo que pasa es que no tal. ¿Qué necesitas? Sendero secreto. Recuerda verlo cruzado de niño. Por aquel entonces se celebraba un festival en el lago. Para participar en el festival había que cruzar ese sendero secreto hasta llegar al lago. Fue desde que construyeran el puente. Qué interesante. Festival del lago. El día del festival todos los niños recibíamos un pergamino que contenía pistas para dar con el sendero secreto y cruzarlo. ¿Conservas aún una copia de ese pergamino? No. A saber dónde estará. Ha llovido mucho desde entonces, me temo. Quizá el anciano de la isla que repartía los pergaminos aún tenga alguno que enseñarte. O tal vez se haya olvidado por completo del festival. Sí. Vamos a preguntar al anciano. A lo mejor tenemos suerte y recuerda algo. Vale. El pergamino. Sí. Ya no hay nadie más por aquí. Así que vamos a hablar otra vez con el anciano. Vale. Madre mía, cómo me destroza la vida hacer las voces de Detective Pikachu. ¿Quieres preguntarme algo? Pegamino. El capata de transporte Steam Bull me dijo que la a lo mejor viene después. Es que es toda una coquetilla, Pikachu. Me dijo que a lo mejor usted tenía un pergamino de los que se usaban para cruzar ese sendero. ¡Guau! Pues claro, el pergamino. Ahora me ha venido a la mente. Nos repartía esos pergaminos a los niños. Lo han de la celebración del festival del lago. De hecho, creo que se refería en ese camino como el sendero secreto. ¡Guau! Creo que es lo mismo que habéis preguntado tú antes. Quiero ir con Pikachu al lago. ¿Nos podría dar uno de esos pergaminos? Tú ya no eres un niño. Pero si quieres aprender el reto, no seré yo quien te lo impida. Conserva un pergamino en casa. Voy a buscarlo. Lo tomamos de ahí. Ahora vuelvo. Dale. Aquí tienes el pergamino. Puedes quedártelo. Muchas gracias. Pergamino. Parece lo mismo... Tenemos el pergamino. Echámosle un vistazo. Dale. Parece... ¡Uh! ¡Qué guapo, ¿no? Hay tres dibujos y una explicación al pie. ¿Serán pistas sobre el sendero secreto? Supongo que sí. Pero antes de nada tendremos que dar con el propio sendero, ¿no? ¡Uy! Tienes razón. Es un vídeo para decírtelo. Sí. Supongo que será el de... El de... Allí. A... Allí. Allí. Escuchad buena atención. El secreto... El sendero secreto... Está indicado con dos escamas a la entrada. ¿No lo dices? ¿A qué se refiere? ¡Ah! ¡Ja, ja! General, puedo darte más pistas. Encontrar el sendero. También es parte de la prueba, que es de superar buena suerte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que buscar esas dos escamas nosotros solos. Vale. Yo digo que se esté aquí, pero... A ver, ¿qué dices, Pecacho? Según nos ha contado la cien, no existe un sendero secreto en esta isla. Así que si encuentras algún indicio que nos ayude a dar con él, avísame y lo comprobaré. Venga, prueba a decirme algo. Vale, pero ahora... ¡Uh! ¿Qué pasa? No veo nada por aquí que tenga que ver con un sendero secreto. Si encuentras algo sospechoso, vuelve a avisarme. Vale. Ahí me daba sospecha esta cosa que hay aquí. Esto de aquí. Lo que no sé a qué se refiere con dos escamas. Pero bueno. Hay unos cuantos fragmentos de roca en el suelo. Quizá fueran de una lápida o algo así. ¡Eso parece! ¿Por qué iba a hacer la voz del anciano? No lo sé. Eso parece. Anda, mira, Tim. Los dos dibujos que tienen grabados esos fragmentos parecen escamas, ¿no crees? Ah, eran escamas. Pues será que lo dice. Sí que se parece. ¿Será la insta de las supuestas dos escamas? Sí, las dos escamas marcan la entrada del sendero secreto. Entonces... Entonces aquí empieza el sendero secreto. Misterio resuelto. Tim, ¿has encontrado el sendero secreto? Llévame contigo. Por supuesto. Se accede por aquí. Vamos. El lápida rota. Vale. Pues vamos para acá. A ver. ¿Qué pasa? Uh, sendero secreto. Con un tropius. Y con un stunfish. Stunfish. Como sea. Vale. Así que este es el sendero secreto. No me extraña que sea secreto. Oh, Dios. Hay más ojos. Hay más ojos chungos. Se supone que si resolvemos el acertijo del pergamino, sabremos por dónde continuar sin perderlo. Se desarrolla luego y vamos a ver lo que dice. Vale. Vamos a mirar primero este, ¿no? Digo yo. Esta luna redonda y amarilla parece una luna llena. Vale. La mitad de la luna está en sombra. Lo que viene a ser media luna. Quizá tengamos que fijarnos en la fase de las lunas. Fases lunares. Sí. Y esta es, pues, luna oscura. Aquí la luna sale totalmente oscura. ¿Qué fase es esa? Tim, se ve que no prestabas atención en el colegio. Esta frase se llama luna nueva. No es verdad. Hay tres lunas, pero este no es el único dato que parece relevante. Cada una está sobre un fondo de color distinto. Verde, rosa y azul. Es decir, que los colores también podrían darnos pistas. Tres colores. Vale. A ver, la frase. Hay algo escrito. Voy a leerlo. A quien ansía abrirse camino hasta el lago. Tres pruebas de este le separan. Que el brillo de la luna ilumine sus pasos. ¿Acaso es un acertijo? Con que el brillo de la luna. Yo diría que eso es una pista. Encabezado. Y ahora el pie, supongo. ¿Qué pone aquí? Lo leo en voz alta. Emprenda el viaje una noche de luna llena. Y atraviesa la oscuridad hasta atisbar la media luna. Bajo su luz descansarás por fin a la orilla del lago. Vaya embrollo de acertijo. De acertijo al pie. Vale. El pergamino no daba tanta información como esperaba. No estaba con descifrar el misterio. Tal vez el sendero secreto esconda más pistas. Por ejemplo, las estatuas de los Pokémon. No perdemos nada por echarles un vistazo. Tienes razón. Vamos a examinarlas. Voy a anotar las particularidades de cada estatua en el cuaderno. Vale. A lo mejor lo que es la fruta de Tropius. De Tropius. Podría ser la luna creciente. Está la del principio. Si tienes alguna pregunta sobre los Pokémon, dímelo. Te diré todo lo que sepa. Vale. Y luego está el Stamphisk. Y esto que no sé qué es. Se está muriendo. Vivas. Autoproclamado de guardián de la isla. Joder. Pues vaya mierda de guardián. Esos psiquiatras siempre parecen que se mueren. Me encanta Es que me encanta tío No puedo ver eso Las voces que les ponen a los Pokémon son maldita mente claves ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Cómo? ¿Que está sucediendo algo terrible en el lago y tienes que volver? Cálmate Si regresas al lado podrían volverte a ir Pikachu tiene razón Fibas, nosotros vamos al lago ahora ¿Quieres venir con nosotros? Fibos Asaltado a todos los Pokémon Fibas, ¿sabes algo de estas estatuas? Fibos Dice que estas son estatuas de Pokémon nativos de esta isla Pero que no sabe qué relación guardan con el pergamino Entiendo Bueno, tendremos que investigar nosotros Vale Las heridas Bueno, la niebla Fibos, Fibos, Fibos Dice que ha vivido en el lago toda su vida Y que es la primera vez que veo una niebla como esta O sea que ni siquiera los Pokémon del lago saben que... ¿Por qué ha aparecido esta niebla? Vale ¿Y las heridas? ¿Ya estás mejor? Fibos Me alegro de irlo ¿Cómo te hiciste esas heridas? Fibos ¿Qué? Estabas nadando en el lago tan tranquilo y algo te lanzó por los aires ¿Qué estará pasando? Hemos de ir al lago cuanto antes para llegar al fondo de este asunto Vale Y... No sé qué será No sé qué Pokémon es este ¿Eso también es una estatua de Pokémon? Está destrozada Pero conserva algo de su color azul si no me equivoco Una estatua rota de color azul Y esto es una Stamfish, ¿no? Sí ¿Cuál es este Pokémon o cree? ¿Color o cree? Es una Stamfish Bastante común en las orillas rirrueras Sueltan descargas eléctricas al pisarlo O sea, sí que hay que tener cuidado Si viven cerca del agua tal vez hay alguno por aquí Mira bien por dónde pisas, Pikachu ¿Tú te crees que he nacido ayer? Si vas a preocuparte por alguien Preocúpate por ti, inútil Vale Y luego está el... El Tropius Vale Es una estatua de Tropius Las hojas verdes de él lo muestran muy conseguidas ¡Uy! Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy un vivo Soy un vivo Soy un vivo Me encanta, tío Qué pequeño parece en comparación con uno ¿De verdad? ¿No crees? Estatua de Tropius Hostia, qué bueno Ahí el pibe va saltando todo feliz ¡Uy! Qué maravilla de juego, tío Vale, no me despistas Pikachu, por favor Calla, 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 calla Bueno, venga Va, voy a hablar contigo Ahora que hemos examinado todas las estatuas Vamos a contrastar la información Con lo que dice el acertijo del pergamino Vale Supongo que empezáis Es que camino hay que seguir ¿Vale? Tan, tan Tan, tan Hemos comprobado las tres estatuas ¿Te dice algo el pergamino? Sí Yo iría por la de Tropius de momento A ver Qué camino hay que seguir Las tres lunas del pergamino Los tres colores Los tres colores de los dibujos Por ejemplo Tamaño de las estatuas Algunas estatuas no son del tamaño real del Pokémon Las estatuas son del color de los Pokémon reales Yo creo que esto aquí Y esto aquí De momento Yo creo que sí Más o menos The colors Sí, pero es que las tres son del Consulta al expediente Vale ¿Qué camino hay que seguir? Pues... Supongo que Verde Rosa Y azul ¿No? ¿Cómo que no? Hombre, está Ah, bueno Es que la primera La segunda está creciente Claro Pensaba que estaba decreciente Perdón ¿Será entonces así? En plan Esa está creciente Luego llega esta Y luego llega esta Por ejemplo, ¿no? ¿No? Joder Pues entonces al revés En plan la azul Luego la No, no acaba de cuadrar Vale Que sí, amigo En plan Yo qué sé Primero la azul Luego la rosa Y luego la verde Pues muy bien Yo qué sé A ver Consulta al expediente Venga Vamos a consultar El expediente A ver El expediente ¿Qué pasa? El pergamino Pero es que ya Ya lo hemos leído Sí Que el anciano Se lo daba Características Las estatuas Los tres colores Las fases lunares En cada una Se aparece La luna nueva La media luna Y la luna nueva Pues ya está ¿No? Aunque bueno A lo mejor Tiene que ver Con el acertijo El Acertijo al pie Emprende el viaje En una noche De luna llena Atraviesa la oscuridad Estativar la media luna Vale Luna llena Vale Luna llena Luna tal Vale Así sí Así ahora Tiene sentido Ahora tiene sentido Era la nota al pie Vale Vale Yo pensaba Que iba por el Por el orden Y todo Bien Vale Me parece bien Me parece correcto El verde entonces Tiene que ser Este Que es el de Tropius Vaya Es que No recordaba El acertijo Del pie Vale Ese camino De la estatua de Tropius Vale Muy bien Vamos por aquí Tío Qué mal rollo Me dan los ojos Tío De verdad Al final Sí que naciste ayer Cuidado con tocarlo Madre mía Madre mía Qué mal rollo Dan Evitar la descarga Vale Me parece bien Eso suena más a un Electabus Que a otra cosa Aunque bueno Pikachu es tipo Eléctrico Así que no creo Que le afectase Mucho Pero bueno Ala Voy a darle aquí Un momentín A lo de Mi cámara Que se me está Oscureciendo Todo el rollo Porque está cayendo Ya un poquito La tarde Así que Lo voy a poner Así un poquito Mejor Bien Menos mal Que no te ha pasado Nada Pikachu Pues claro que no Descárgase mi Sí Me hemos llegado Al otro cruce Tenemos que encontrar La estatua Del segundo color Que indica el precamino Vale ¿Cuál es el segundo camino? Vale Habíamos quedado Que era el azul ¿No? Con lo cual Es que me hace mucha gracia Este supongo que sería El color blanco Y este en color azul ¿No? Es una estatua de Daclet Es una estatua Muy descolorida Pero por suerte Ya hemos visto Este Pokémon Sí Winguill es blanco La estatua Es el aire del color Pero se ve que se trata De un Winguill Si tuviéramos Salas como los Winguill Podríamos volar Hasta el lago Pues tienes toda la razón Del mundo Qué pena Que no tengamos alas Y Timbur Es una estatua de Timbur Está tan desgastada Que ni se aprecia El color original Habrá que averiguarlo De otro modo Ya pero ya lo hemos visto Así que Digo yo que es por la del Daclet ¿No? No me deja ir ¿Verdad? Sí Aún no hemos resultado De acertijo Tim no te precipites Vamos a pensarlo con calma A ver Hemos dicho que era el azul Venga Ahora que hemos examinado Todas las estatuas Vamos a contestar la información Con lo que dice el precamino Vale ¿Cuál es el segundo camino? Hemos dicho que era el azul Así que tiene que ser el Daclet Ya Pero ya los hemos visto Es este Timbur es marroncete O así como tal Y Wingull es blanco Vale Conocemos el color original Así que podemos ir por la del Daclet Pues el de Daclet Obviamente Amigo mío Para acá Para acá que nos vamos Ala Venga Perfecto Es el camino De la estatua de Daclet Bien Vamos por aquí ¿De quién se dan los ojos? Tío Es que me dan Me suenan mucho Pero no sé ¡Uy! Un Grotel Hay otra ramificación En total Hay tres colores distintos En el pergamino Y este es el tercer cruce Así que probablemente sea el último Deslúmbranos con tus dotes de deducción Tim Vale Y no veo ¿Cuál es el que está aquí? Son celos ¿Verdad? Creo que sí ¡Sí! ¡Qué cucos! Celos De piel suave y viscosa La verdad es que son cookies Los celos Cualquiera de los dos Mira Pikachu Hay un celos Parece bastante tranquila Formas de celos La niebla ¿Qué? ¿Por qué se alegra? Al contrario Está enfadada Porque sus amigos Han resultado heridos Con esa cara Parece siempre sonriente No se nota el enfado Vale Las formas de celos Ay Los celos son Pequeños e intaneables Solo de mirarlos Me pongo de mejor humor Dice que los celos Vivían aquí Antes tenían otra forma Qué curioso Qué forma tendrían Pues de color rosita ¿No? Rosita y marrón son Vale Ah Estos de aquí Una estatua de celos Hay muchos por aquí La estatua es más grande Que el de verdad Sí Oye Tim Hay un detalle de celos Que me tiene indicado ¿Eh? ¿De qué se trata? Compara la estatua de celos Con el Pokémon de verdad Fíjate en su aspecto Uy Tanto su cresta Como su lomo Son distintos ¿Por qué será? Tal vez celos Tenga alguna particularidad Que nosotros desconocemos Pregúntale a Milo A ver si sabe algo más Milo Ya solo nos queda El último acertijo Estamos muy cerca del lago Vamos allá Los celos Celos es un Pokémon Muy particular Su color y su forma Cambian según las propiedades Del agua Y su hábitat natural Qué interesante Me encantaría poder comparar Los celos distintos Me pregunto ¿Qué diferencias habrá? Hasta la fecha Se conocen dos tipos Uno de color azul Y otro rosa Vale Obviamente Ya lo Lo tenemos Básicamente Voy a hablar con el Grotel Y ya está Hola ¿Qué tal? Grotel La tierra y el agua Son su sustento La niebla ¿Cómo? Que no te has enterado Del revuelo Que has armado en el lago Bueno Por lo menos está claro Que al Grotel No lo han atacado Se le voy muy pancha Ya Y el lago Pues no me interesa Y eso es un Azumarri Y un Grotel Así que Nada de nada Vamos a ir a pesquisas Y cuál es el tercer camino Vamos a ello Tenemos que examinar Las estatuas Ya las hemos Tengo que examinar Todas ¿Verdad? Sí Maldita sea Vale Pues vamos a examinar La de Azumarri Totalmente Tal Sería azul Y la de Grotel Que la acabamos de ver Que es Amarillo y verde Así que nada Pesquisas ¿Cuál es el tercer camino? El de celos No Pero antes sí Antes sí que había Vale El celos Vale ¿Cuál es el tercer camino? Sí Por lo que dijo Este amigo ¿Y este qué? Hace tiempo Se celebraba Un festival En Isla Gabuchi Algunos Pokémon Resultan heridos Ya pero No tengo más pistas O sea Necesito saber Más cosas Maldita sea Entonces Tengo que hablar Con el otro celos O algo de eso A ver Estamos investigando La zona ¿Te importa que te Hagamos unas preguntas? Forma de celos ¿Las aletas de tu lomo Son flexibles o rígidas? Buena pregunta Es difícil saberlo A simple vista ¿Eh? ¿Nos dejas tocarlas? ¿Qué tacto tendrán? Eh ¿La niebla? Yo qué sé ¿Por qué me dices Esas cosas? ¿Cómo estamos tan cerca Del lago? Tiene miedo De resultar herida Yo también Tenemos que resolver Este asunto Para que los Pokémon Puedan volver A vivir en paz ¿Y tú? La forma de los celos Es que ya no me dicen Nada más ¿Podré resolverlo Ya así? ¿Sin más? A ver Sí ¿Cómo puede ser rosa? Sí El celos Vale Vale El celos Pues voy a poner Lo de que son No, no, no A ver Este Y Desde la aparición De la niebla Algunos Pokémon Resultan eritos Hace tiempo Se celebraba Vamos a poner esto Yo qué sé Por decir algo Obviamente no Es que no tiene sentido Creemos que no es la solución Sí Ya lo sé Si no es el expediente Pikachu Si es que yo no tengo Ninguna otra prueba De que sea rosa Vale Pero yo le puedo dar a Vale Simplemente con tener una prueba O A ver Porque tenemos esta prueba Pero a mí me gustaría Darle a Vale Y ya está Vamos a poner esto aquí Yo qué sé Es que Es que no No es Obviamente Vale Vamos a tener que volver Yo qué sé Atrás Y Y tendremos que volver atrás Y preguntarle a otras personas Lo que me da bastante rabia Porque sabemos que es el de celos Pero bueno Sí A ver ¿Podemos hablar con Milo otra vez? ¿Qué pasa? A lo mejor Fibas lo sabe Azumar el Grotel A ver Fibas ¿Hay algún problema? Milo Fibas dice que Cierto aire Tiene cierto aire a Milo ¿Por qué no dices? Milo es mucho más espabilado ¡Vas! No es eso Los dos sienten un gran apego por el lago Y están dispuestos a ricarse Para proteger a quienes más les importan No me digas que en eso no se parecen ¡Vas! ¡Vas! Parece que Fibas confía en Milo Vale O sea que a este tampoco Pues me parece que voy a tener que volver Lo cual me da bastante rabia A ver Grotel ¿Y si decimos el lago? ¿Cuánto hace que vivís aquí cerca del lago? ¡Bruh! ¿Desde antes que llegara los humanos? Pues sí que ha llovido desde entonces ¡Bruh! Dice que empezó desde la prospección de la zona Para hacer el complejo turístico Han cambiado por completo las propiedades del agua Que fluye aquí Aquí está Ya está Con esto lo tenemos todo ¿Vale? ¿Cuál es el tercer camino? Ahora con eso seguro Seguro que se añade ahí la La pista ¿Qué sí? Pikachu ¿Qué es el celos? Y lo sabes tú Y lo sabemos todos ¡Lo sabemos todos! Venga El celos ¿Vale? ¿Por qué crees? Vale Venga Ahora sí Esto Y esto Ahora sí Sí Cuando terminemos esto Terminaremos el episodio Eran celos rosa Y ahora ya no Ah, son azulitos Pues el de celos, obviamente No hay esto Vale Pero ahora sí que sí Lo vamos a dejar para el siguiente episodio Espero que os haya gustado un montón este episodio Si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like Porque os agradece un montón y ayuda muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta leeros y contestaros Y también podéis darle a la campanita Para que no os perdáis ningún vídeo Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Adiós!